El presidente de la República, en otras noticias, Andrés Manuel López Obrador, está de gira en el estado de Nayarit. Vamos con información de nuestra compañera Isabel González. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente de México anunció que incorporará a su equipo de trabajo a la un gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, una vez que concluya su responsabilidad en menos de dos semanas. Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista. Me empiezan a decir, ¿y en dónde? Pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal. Con ellos serán tres los exgobernadores que el presidente López Obrador tendrá en su gabinete, debido a que el primero de ellos fue el gobernador con licencia de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien se convirtió en secretario de Gobernación hace algunos días. Y se prevé que en unas semanas más, el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, sea designado como nuevo embajador de México en España. Y en una posición aún por definir, se integrará Echavarría García, tal como lo adelantó este domingo el jefe del Ejecutivo Federal. Minutos antes, el mandatario mexicano elogió la labor de quien fue postulado por el PAN y el PRD en el 2017 a la gobernatura de Nayarit. Destacó que el Estado tuvo suerte de tener un buen gobierno durante los cuatro años en que estuvo al frente Antonio Echavarría. Si yo fuese a Nayarit y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Echavarría, yo diría, nos dio seguridad, nos devolvió la tranquilidad a Nayarit. El presidente pronosticó que en la futura administración de Miguel Ángel Navarro Quintero, como gobernador de Nayarit, el Estado tendrá todos los recursos que requiera para seguir en la senda del progreso y el bienestar. Para Imagen, Isabel González. Gracias, gracias a Isabel González. Y bueno, pues son gobernadores de todos los partidos, ¿verdad? A los que están invitando al gobierno federal, al gabinete, ya sea legal o ampliado, o como embajadores, ¿no? Quirino Ordaz, gobernador priista de Sinaloa. Antonio Echavarría, gobernador panista de Nayarit. Y por supuesto, Adán Augusto López, que ya se incorporó de Morena, dejando la gubernatura de Tabasco a la Secretaría de Gobernación. ¡Gracias!